En Francia, un hombre que no llevaba mascarilla ha sido brutalmente agredido por la policía. La paliza fue grabada por una cámara de seguridad y las imágenes han causado una gran conmoción en el país. Un nuevo caso que se suma a otros recientes de violencia policial en el país. Todo ocurre el pasado sábado en esta calle de París. Michel Secler, productor musical, camina sin mascarilla. Se cruza con unos policías y entra rápidamente en su estudio para evitar ser multado. La policía le sigue y comienza a propinarle una brutal paliza, con puñetazos, patadas y golpes. Las imágenes las capta una cámara de seguridad. Me llamaron negro sucio un par de veces, mirándome a los ojos y dándome puñetazos. Me dije que iba a ser mi último día con vida. Ha contado la víctima, ahora con hematomas por todo el cuerpo y varios puntos de sutura en la cabeza. Las imágenes han causado una enorme indignación entre la clase política. El propio Macron se ha confesado impactado y ha pedido sanciones para los policías. Cuatro agentes están siendo investigados y ya han sido suspendidos de sus funciones. Esto ocurre en un momento en el que en Francia estamos viendo con cierta frecuencia imágenes de actuaciones policiales violentas en manifestaciones o recientemente en el desalojo de un campamento de inmigrantes. Y cuando el gobierno pretende sacar adelante una ley que sancionaría la difusión de imágenes de la policía. Imágenes como estas, demasiado frecuentes, están poniendo una y otra vez el punto de mira en la policía francesa y en sus métodos violentos que Amnistía Internacional ha calificado como prácticas ilegales e inaceptables.